Hola amigos, hoy queremos repasar cuatro detalles de paramixovirus, ya sabéis que tenéis el vídeo largo de 20 minutos, pero para los que recién rescatáis un paramixo que podéis certificar que lo es. Puesto que tenga síntomas nerviosos como estos dos, pues queríamos hacer el ABC. Lo primero que nos decís es ¿qué es eso de paramixovirus? Pues es un virus que es solo de palomas, solo se va a pegar entre las columbidades, palomas torturas y torcaces, así que la vuestra primera duda de si se va a pegar a personas u otras animales de compañía es no, lo único que hay que hacer es una cuarentena de seis semanas de otras palomas o similares a paloma. Lo demás, no problema. ¿Qué más? Como es un virus, y todos hemos aprendido mucho ya de virus, pues sabéis que los virus no tienen tratamiento, hay que pasarlos, entonces lo va a pasar en seis semanas y el tratamiento en sí mismo va a ser un soporte para que le queden las menores secuelas posibles y sobreviva. En general, pues aparte del virus, aprovechando que el sistema inmune está ocupado con el virus, vamos a tener infecciones secundarias que tenemos que tratar, es decir, aparte de paramixovirus, podemos tener tricomonas, infección digestiva bacteriana, decocidios, habrá que desparasitar internamente, habrá que corregir la desnutrición si viene con ellas, es decir, tenemos que hacer todo el soporte. Normalmente suelen venir en bastante mal estado, puesto que ya llevan algunos días con el virus activo en la calle y entonces no han estado comiendo bien y tal, entonces vamos a tener que aplicar fluidoterapia, papilla de alta gama y lo que es muy importante, cuando tienen fuerte síntoma de tecnología nerviosa, pues muchas veces van a tardar en comer solos, entonces vamos a tener que darles de comer a mano. Los síntomas van a ir variando, van a ir en principio mejorando si les tenemos con buenos cuidados, eliminamos las infecciones secundarias, añadimos electrolitos, dos vitaminas, probióticos, prebióticos, todo el pack de siempre de calidad y pronto comerán solas e irán variando los síntomas nerviosos si estamos con una cepa que tenga síntoma nervioso, que ya sabéis que puede ser nervioso, digestivo, respiratorio, pero la más obvia y evidente es la nerviosa y la más habitual y finalmente podrá quedarse con ausencia de estos síntomas que suelen estancarse a los tres meses, ya más o menos es cómo se va a quedar el animal, pero pueden salir de la cuarentena a las seis semanas perfectos, a mejor condición tenga la paloma. Cuando llega y según la cepa, pues así va a ir el desarrollo. Entonces es muy importante la ausencia de estrés, solo cogerles para alimentación y medicación y que estén, bueno, si pueden ser en pareja, si no se pelean mejor, para que no estén solos y siempre en las estancias lo más grande posible, ¿vale? En transportines de tela es muy adecuado para ellos y en altura para disminuir el estrés y también para que no se hagan daño con sus movimientos extraños. Y bueno, poco más esto es lo que queríamos deciros para las dudas de si se pega o no a las personas y a otros animales de compañía y ¿cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento lo que hemos dicho, conseguir que la B sobreviva tratando las infecciones secundarias, la desnutrición como parte de soporte mientras pasa el virus. Normalmente durante la primera semana solucionamos todos esos factores, tanto la desnutrición como el resto de infecciones respiratorias, digestivas o de cualquier otra índole parasitarias, por ejemplo, y ya estaría. La morada cuanto más grande sea, mejor. Y más tranquila, mejor se recuperarán de sus síntomas y bueno, hay que ponerles boles generosos. Siempre boles generosos porque les cuesta comer un poco, atinar, sobre todo cuando tienen la cepa nerviosa. Y bueno, al respecto de las secuelas que les queden, muchos paramisos ex-PMVs no van a poder ser liberados porque tienen secuelas, si bien todos van a poder vivir como un animal de compañía o en un palomar sin ser cerrado. Estos síntomas se agudizan. Y si se quedan perfectos, pues sí que pueden ser liberados. Los síntomas se agudizan cuando hay personas delante y les estresan, si no normalmente pues están más rectitos. Y recordemos ya por último que no se vacunan palomas que hayan pasado la paramixo, porque les da como una recaída fatal. Pues nada, hasta aquí repaso breve y luego tenéis el vídeo súper largo donde se cuenta todo sobre la desgracia. También tenemos un vídeo de cómo darle de comer a un adulto paramixo y a un juvenil pichón paramixo. Las deposiciones suelen ser bastante malas durante un periodo si tienen también afectado el digestivo por el virus. Entonces, bueno, pues siempre tienen que a veces sí que les es útil a ellos el empapador o a otros pacientes. Así que nada, recordamos que también es muy habitual, aparte de venir con paramixo virus, traer otras infecciones, ¿vale? O sea, que es como el huevo kinder, siempre tan sorpresa. Y por supuesto, es muy habitual que tengan una fractura en las patas o en las alas porque se han accidentado por tener esta condición. También suele ser recomendable un chute de vitamina B12, el catosal a la semana o cada cinco días y muchas veces una o dos semanas de antiinflamatorio y un esteroide, meloxicam, para las inflamaciones. Ya sabéis que el virus, aunque veamos sintomatología nerviosa, digestiva o respiratoria, afecta también a los órganos, ¿vale? internos y bueno, pues está haciendo otras cosillas por dentro que no vemos y muchas veces también ayuda bastante a que se recuperen. Y poco más. Hoy ya te dejamos.